Sube las manos para arriba ¡Bravo! Hoy hicimos unos ricos empolvados en compañía de nuestra gran pastelera Ana Luisa Toro quien tiene un gran consejo para nosotros Es muy importante no abrir el horno durante la cocción de los empolvados porque si no se bajan y no queda ese aire y esponjosidad que tiene cada uno de ellos Eso y muchísimo más en la repetición hoy a las 5 de la tarde por las pantallas de... ¡Zona Latina! ¡Bravo! A mí que me importa